Pero también un elemento básico que es la imaginación. La imaginación es básica para cualquier actor. Si tú no te sientes, en el momento que lo estás interpretando, no te sientes que eres el personaje, simplemente no pasa nada. No, exacto. No sucede nada. Yo les digo, afuera, en cuanto salgo del estudio y cierro la puerta y me voy a mi casa, dejo de ser el personaje. Pero en el estudio, yo siento que soy el rey del universo, el emperador del universo. Soy, en ese momento. Y por supuesto que odio a Goku y a Vegeta y a todo el que se me ponga enfrente. En ese momento sí. Para que te pueda salir un... ¡Joven Broly! ¡Tienes que ver esto! ¡Joven Broly! Tu querido padre acaba de ser asesinado. Para que te salga toda esa maldad y toda esa desgraciadez del personaje. Lo vimos hace poco. Y tienes que sentirlo en ese momento. ¡Gracias por ver el video!